El Ceibo rara vez sale en los medios de comunicación y hoy vamos a hablar con gente del Ceibo. Están con nosotros Marino Rivera, Israel Morales y Petra Ullera, activistas sociales, dirigentes comunitarios del Ceibo, que salió en lo periódico hace un mes y pico con una protesta que yo no sé si fue la primera, pero la primera que trasciende en esa comunidad. Bienvenidos, ¿por qué después de una deinercia centenaria el Ceibo se moviliza? Bueno, buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Después, porque en algún momento uno tiene que abrir los ojos y ya está en riego nuestra salud financiera, nuestra salud, la educación. Entonces, bajo esos tres aspectos es que nosotros venimos a partir del mes de enero, comenzando una lucha que debimos empezar mucho antes, pero ya es justo que la iniciáramos, el Ceibo adolece de muchas cosas, el Ceibo principalmente su salud, la salud de la población a través de un hospital que tenemos que no funciona, a través de un sistema cloacal o planta de tratamiento residuales que no tenemos, a través de una universidad que la estamos peleando y la seguiremos peleando, para que llegue una universidad a la primera ciudad del este y además que en ese sitio donde se debe construir la universidad, la cárcel pública salga del centro de la ciudad. Esos son los pasos que nosotros estamos iniciando este año 2017 para ver de qué manera ponemos el Ceibo en el mapa de los gobernantes, ¿qué es lo que procuramos hacer? Yo recuerdo que cuando se lanzaron los objetivos de desarrollo del milenio, porque se hizo mucho coro con eso, el expresidente Leónel Fernández fue allá desde el Ceibo que se hizo el acto. El Ceibo es una de las cinco provincias más pobres de la República Dominicana y cuando se lanzó y se hizo todo ese show en el Ceibo, uno entendía que el Ceibo iba a tener el aliciente, el empujón para atender sus problemas básicos que ya usted ha citado. ¿Qué ha pasado en el Ceibo después de eso? Y ya han pasado creo que nueve años. ¿Cuántos? No, eso fue a finales del 99. Del 99. ¿Qué ha pasado? Buenos días, gracias por permitirnos estar aquí. ¿Ha pasado? Nada, absolutamente. Lo de... El Ceibo ser una provincia del milenio, eso lo quedó en nombre. Porque no... Bueno, y como llegó el milenio, el milenio tiene 17 años, es como todo el país. Pero Petra, Israel también puede contestar. Yo recuerdo que en ese momento se anunciaron una serie de acciones que estaban orientadas y que estaban calendarizadas, que estaban, como se dice, que tenían un costeo. O sea, va a costar tanto hacer tal cosa, va a costar tanto, se va a reducir la mortalidad infantil, se tiene que... Eran parámetros que estaban muy establecidos. Eso quedó en un libro. Exactamente. ¿Se hizo un libro? Sí, un libro de los objetivos del milenio, quedó en muchísimas reuniones, en cosas que lamentablemente no se pudieron o no se quisieron realizar. Y después, de buenas a primeras, escuchamos al propio presidente de la República decir fuera del país que eso no podía ser. Ni siquiera ya fue a decirlo. Es lamentable, pero eso fue lo que sucedió. Entonces, los objetivos del milenio, si usted observa, no tan solo fue el Ceibo, fue el Ceibo y Monteplata. Ahora, analicemos después de ahí qué fue de Monteplata y qué ha sido del Ceibo. Y usted vería bastantes diferencias. Diferencias, bueno, Monteplata sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre, pero presenta más despegue del Ceibo desde la época hacia acá. El Ceibo se ha quedado estático. ¿Tiene que ver algo de esa situación del Ceibo con la autoridad local, más allá de la planificación del gobierno central, que se olvida? Alguien me decía que por el Ceibo nadie... Al Ceibo hay que ir, que nadie cruza por el Ceibo. Es así. Sí. Incluso construyeron la autovía, yo le digo la interprovincial, que tú no tienes que pasar por San Pedro siquiera, y mucho menos por el Ceibo, y te vas a la Romana, a Higüey. Solamente si tienes necesidad o obligación de ir al Ceibo, para tú ir a visitar a la Virgencita de la Alta Gracia, nuestra Tatica, no tienes que pasar por el Ceibo obligatoriamente. Porque construyeron una autopista para que no tengan que pasar ni a Tomayot ni al Ceibo. Pero el Ceibo ha sido la más olvidada de todas. ¿Qué le pasó al Ceibo? Porque en un momento era la provincia, creo que más grande del Este. Hay cosas que uno no entiende. O sea, cuando uno lee la historia, el Ceibo tiene el primer tribunal, el Ceibo institucionalmente, dentro de la formalidad del Estado, ¿qué es lo que frena el desarrollo del Ceibo, el crecimiento del Ceibo? Además de la tenencia de la tierra. Básicamente son dos puntos. Primero, políticos. Por ejemplo, si comparamos las autoridades, por ejemplo, un senador de la provincia de... de Puerto Plata... ¿Cómo se llama? ¿Monte Plata? ¿Monte Plata? Con lo que han sido los senadores del Ceibo, son dos cosas que abismar. Porque realmente las autoridades son las que llevan al conocimiento, al Poder Ejecutivo, lo que está sucediendo en la provincia. Nosotros hemos tenido la mala suerte, o podría decir que no hemos quedado atrás en eso, en lo que es un vocero de la provincia, exigiendo lo que en verdad necesita la provincia. Y otro aspecto que es básico para el desarrollo de una provincia es las creaciones de empleo. Allá, el Ceibo, el 70% más de su tierra no son del Ceibo, son central romana principalmente, y los otros son ganaderos que rodean lo que es la ciudad y su crecimiento. Entonces, cuando una provincia está presa, principalmente... Eso es la ciudad, eso es la ciudad del Ceibo. No es la... La provincia en sí. Sí, pero nuestro municipio, Santa Cruz, es el que está encerrado. Porque cuando uno va para... ¿Cómo que se llama? Para Miches. Para Miches, uno ve alguna que otra pequeña... Finca de ganaderos. Finca de ganaderos. Sí, y algunos... Centarrugas. Y algunos productores, exacto. Exacto. Cuando ustedes hicieron la protesta, que nos sorprendió a todos, en enero, ¿cuáles eran las demandas fundamentales? Y yo recuerdo que se hace una convocatoria a paro y virtualmente se desmoviliza la gente porque llegan a un acuerdo. Díganme una cosa y la otra. Fueron cuatro cosas que exigimos. El Ceibo necesita muchas, muchas cosas. Pero exigimos cuatro cosas. Primero, que nos trasladen a la cárcel del centro de la ciudad. No es que la quiten del Ceibo, es que la trasladen a otro lugar que no sea de peligro porque está en el centro de la ciudad. Justo en el centro. Con dos escuelas en la parte de atrás. Pero los presos están ahí adentro. Sí, pero cuando se hagan un revolucionario, cuando se escapa uno, hace unos meses, mataron a uno en el patio de una casa vecina. Doña Altagracia. Que se escapó. Mire, yo comentaba ayer en la emisora que parece de locos. Y usted me dirá, quizás, oiga este caso. Construir un centro tecnológico en un sitial donde nada más lo separa una pared de la cárcel, eso no puede ser posible. Donde una escuela de monjas, un colegio de monjas, como usted decía al inicio del programa, está a escasos metros de la cárcel que usted echa una voz, como decimos en el campo, y allá se escucha perfectamente. Imagínese usted las balas. Eso es de locos. Y eso se hace en el Seibo. Óigame, un espacio infantil solo lo separa una pared. Eso no puede ser posible. ¿Cuáles son los otros tres demandas? Que nos, no que raspen, sino que nos asfalten las carreteras, los caminos vecinales. Eso debe ser lo segundo. Luego, el hospital del Seibo, que tiene 66 años, lo cumplió el Día de la Virgen, 66 años de haberse inaugurado y puesto al servicio de la comunidad. Comenzó hace cuatro años a repararse. Supuestamente le han gastado 50 millones de pesos. Y el hospital no, cuando llueve, cae un aguacero, el agua casi toda cae dentro. De la parte reparada, que han reparado solamente la mitad, supuestamente reparado, está más dañada porque no le entraba el agua y ahora le entra. O sea que después que la arreglaron, llueve adentro. Llueve adentro. Que terminen el hospital y a ver, ¿dónde invirtieron esos 50 millones que supuestamente le han invertido al hospital? Ese es el otro. Y el siguiente, que nos construyan una universidad en el local donde funciona la cárcel pública. Que, de hecho, sea de paso, no es solamente para el Seibo, es también para Tomayor. Porque Tomayor no tiene cárcel, tiene fortaleza, pero no tiene cárcel. Nosotros tenemos fortaleza y cárcel juntas. Y es una cárcel que está hecha para 180 hombres y hay casi mil. ¿Casi mil presos? Casi mil presos. Hay ahí. La mayoría son de Higüey, que hay dos cárceles, una modelo y de Tomayor. Pero, pero, hay una partecita ahí que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Parece mentira en esta época que la gente vendía el siglo XXI como que iba a ser lo último. El Seibo sigue consumiendo agua de verdad deplorable. O sea, el Seibo consume agua residual prácticamente. ¿Y por qué? Porque no hay una planta. ¿Y el acueducto? No hay una planta de tratamiento. Está contaminado. Entonces, la toma del agua está prácticamente con los residuos que van a los ríos. Tenemos mucha contaminación y eso da el traste que la gente entonces sufra de muchísimos males en la piel y entre otras enfermedades. Ustedes se plantearon esas demandas cuando hicieron la protesta. Creo que iba a ser por 48 horas el paro. Lo levantaron porque llegaron a un acuerdo con alguna autoridad. ¿De ahí para acá? ¿Con qué autoridad fue? ¿Cuál fue el compromiso de la autoridad? ¿Y qué es lo que ha pasado? La autoridad que representó al Estado fue el gobernador Geraldo Casanova. Se le entregó una comunicación, unas cartas. De esa carta no hemos sabido qué sucedió, quién la recibió. No hemos sabido cuál ha sido la respuesta porque no hemos tenido ninguna ni del gobernador ni de las autoridades de Santo Domingo y en sí al inicio nos propusimos hacer una huelga de 48 horas. La levantamos en 24 horas una huelga exitosa, pacífica como lo que nosotros todo lo que hacemos es pacífico y realmente no hemos recibido respuesta alguna. ¿Qué es lo que nos proponemos de ahora en adelante? A partir del día 9 y 10 esos dos días ahora sí de 48 horas hacer otro paro un paro total de la ciudad un paro pacífico como nos caracteriza a nosotros. Lo que sí queremos no es que se entienda que tenemos algo en contra del Estado que tenemos algo en contra de la política o de políticos que eso no es así. Nosotros lo que queremos es un seibo con derechos y oportunidades como tienen otras ciudades. Cuando hablamos de derechos de salud, educación y derecho a que realmente la ciudad se desarrolle ya sea económicamente en todos los aspectos de tiempos. Pero una de las cosas que yo recuerdo haber oído hace unos años era que el seibo que tiene una de las tasas de desempleo más altas del país podría revivir con la inversión turística ya de eso estamos hablando hace varios años. ¿Ha pasado algo? No ha pasado mucho y algo curioso es que el Hotel Santa Cruz que es tiene muchos años ya unos El Hotel Santa Cruz es de la década del 70 Sí, algunos 30 bueno sí más o menos entonces estuvo en ruina mucho tiempo y fue remodelado totalmente remozado supuestamente lo alquilaron a unos chinos y el hotel está cerrado no lo han equipado ¿Pero ya fue arrendado? ¿Ustedes vieron los arrendados? Supuestamente se fue arrendado a unos chinos yo no he visto el contrato pero se anunció incluso en la inauguración y está cerrado totalmente a convertirse en ruina Yo recuerdo que el Hotel Santa Cruz es un hotel como de 30 o 40 habitaciones No, no tiene tantas ¿No tiene tantas? No, es de mucho menos creo que tiene 17 habitaciones y una suite presidencial Porque es uno de los hoteles que era del Estado de Corportel Es de Corportel Cuando hicimos un reportaje del Seibo hace 20 años o algo así yo recuerdo que alguien en el Seibo me decía que además de la planta que procesa más bien en el Seibo había otra sola el otro fuerte de empleo era el ayuntamiento o sea los empleos del Estado ¿Qué ha pasado después de eso en términos laborales en el Seibo? ¿De qué vive la gente? Básicamente allá una gran parte trabaja en el Central Romana pero el mayor empleador es el Estado y la banca de loterías el comercio el comercio prácticamente es un comercio familiar es un comercio de pequeños comerciantes que lo que trabajan es para desarrollar su hogar o sea la fuente de empleo del Seibo es nula no tenemos una zona franca que funcione tenemos ahí las instalaciones pero totalmente vacía tenemos una área rural como la campesina no organizada no hay una siembra aparte del cacao que no identifique como productores de algo pero tampoco tenemos una industria que procese esos productos la otra vía es la ganadera y la lechera pero sabe que mueve un mínimo de empleo y además de que ocupa mucho terreno mueve muy poco empleo y no se ha industrializado la industrialización prácticamente ahora se movió alto mayor de la leche y también del cacao realmente ya la fuente de empleo es nula un pequeño comercio de 2, 3, 4, 5 empleados y la banca de lotería que eso es totalmente bueno y la banca de lotería no es un aspiracional porque la demanda de la universidad que puede significar el establecimiento de la universidad en una población que es la que menos crece y uno entiende que por lo que el Seibo no crece en población y uno se pone a revisar los censos porque la gente se va ahí escribe el asunto tenemos una universidad en Atomayor y en Higüey extensión de la UAS en Atomayor y en Higüey y en Higüey bueno pero pedir una para el Seibo entonces tenemos tenemos una privada en la romana pero las guaguas salen llenas del Seibo de estudiantes para San Pedro para Santo Domingo para Higüey y para la romana el Seibo incluso nos decía un rector de la universidad evangélica que solamente del Seibo la universidad evangélica la semana recibía 500 estudiantes porque en el Seibo estudian hasta las personas mayores en la universidad ustedes tienen una idea de cuál es la población universitaria bueno tendríamos que ver estadística pero digo eso para fundamentar la solicitud y entonces tenemos el problema de que nuestros estudiantes cuando terminan la carrera se tienen que ir del Seibo la mayoría de nuestros profesionales se han ido del Seibo están estudiando en una ciudad vecina se relacionan en ese sitio donde van a estudiar consiguen un empleo y se quedan entonces nos ha pasado con familias completas y se han ido a estudiar a Santo Domingo o a La Romana o a San Pedro y se han mudado las familias porque es muy costoso el transporte te sale muy caro estudiar fuera del Seibo entonces el Seibo es muy pobre no es una de las cinco provincias más pobres si tú te puedes encontrar fácilmente con un profesional motoconchando y sirviendo copas en un hotel de la zona de Bávaro o Punta Cana porque se tienen que ir a buscar trabajo donde pueden ahora bien doña Altagracia mire que lo que pasa quizá diríamos bueno una provincia que la han cercenado totalmente está bien pequeñita si quieres ver así pero en esa provincia hay alrededor de seis a ocho liceos y esos liceos van integrando año por año bachilleres que diríamos que se integren que se yo mil mil cien bachilleres o sea hay mucha gente allá bachiller que no ha podido hacer terminar o empezar una carrera porque no hay una universidad usted sabe bien el costo del transporte en este país la comida entonces si no tenemos como estudiar mire yo mismo yo estoy en en la mitad de la carrera de comunicación social pero yo no puedo terminarla ¿dónde la cursas? en Higüey ok en Higüey pero que pasa quienes estudiamos en Higüey ya la parte final de la carrera tenemos que venir a Santo Domingo porque fácilmente en la UAS imagínese como usted termina pero ya después que usted como decimos por ahí se entra en familia entonces entra la indecisión ¿qué hago? ¿termino los estudios o le doy de comer a mi familia? ¿cuánto cuesta un pasaje del Seibo a Tomayor y a Higüey que es donde están las universidades? a Higüey el pasaje son 100 pesos de vuelta 200 200 pesos y de vuelta o sea que el padre que tiene un hijo en la universidad en Higüey tiene que disponer casi 2 mil pesos semanales porque si va a gastar mil nada más de pasaje ya tiene que comer algo eso es lo que está sucediendo el costo de un estudiante al final en transporte y alimentación fuera de su ciudad son 8 mil pesos es más alta que lo que paga una matriculación pero eso yendo a la alta gracia yendo a la alta gracia pero ¿cuánto vienen acá a Santo Domingo? que ahora verdad las universidades ya no quieren semipresenciales o sea un día a la semana sino tres días no es que en ningún lugar del mundo es semipresencial por eso es entonces imagínese usted un estudiante que tenga que venir del Seibo tres días por semana tienen planteado ustedes no han tenido ninguna respuesta después del paro del otro día en este momento final díganos ¿qué es lo que van a hacer ahora? absolutamente ninguna respuesta incluso el gobernador el licenciado Gerardo Casanova nos pidió 30 días a partir del día del paro que fue el 31 de enero dijimos que no esos 30 días ya pasaron le dijimos que no le íbamos a dar 30 días pero ya pasaron le íbamos a dar solamente 15 días pero le dimos 17 porque la carta la entregamos el día 3 y se supone que la iba a llevar al presidente ese mismo día y le dimos hasta el día 20 no recibimos respuestas de ningún lado y convocamos a reunión al equipo que estaba coordinando a las instituciones incluso a las autoridades a una reunión a ver qué era lo que se había decidido qué hacíamos y no hubo forma de que nos llevaran a otra cosa que a plantearnos otro paro pero ahora sí de 48 horas 9 y 10 9 y 10 porque queremos que el licenciado Danilo Medina escuche al CEIBO que se dé cuenta que el CEIBO existe que está en el mapa para que Danilo lo vea ustedes tienen que traer al CEIBO entero y plantearlo ponerlo frente al Palacio Nacional porque ahí hubo gente que tuvo dos años ahí frente al Palacio y Danilo no lo vio pues vamos a ver qué hacemos porque les resulta y nos lo hemos planteado así que nosotros le pagamos nosotros le pagamos el sueldo al presidente a la vicepresidenta a los senadores a los diputados a los gobernadores y si nosotros le pagamos el combustible le pagamos sus vehículos y sus dietas que ellos vengan a nosotros bueno gracias estuvimos hablando con Marino Rivera Israel Morales y Petra hubiera del CEIBO una comunidad que decidió levantarse después de siglos de pasividad y Petra y Petra